Hemos trabajado mucho, es el punto culminante de 15 meses de trabajo. Mucha gente involucrada, dándole para adelante, bueno, y hoy este es el resultado, ¿no? Una estación que Bahía necesitaba, este sector de la ciudad lo pedía. Así que bueno, orgulloso por este estreno. ¿Un lugar lo pensaste de entrada? ¿Era este? Sí, yo tenía la intención de poner una nueva boca y siempre vos tenés que tener en cuenta al elegir un lugar si favocitás a otra boca o no para dividir mercado. Entonces cuando nos vinimos a esta zona y lo empezamos a analizar, la estación más cercana estaba a 8 kilómetros, con lo cual claramente había una necesidad y bueno, por eso decidimos invertir acá. El nuevo gerente general, el CEO de YPF, era el único vicepresidente ejecutivo que vivía fuera de Buenos Aires. Un poco por eso lo elegimos, ¿no? Es decir, primero venía la producción, era el vicepresidente ejecutivo de Amstring, de Vaca Muerta, y ahora la idea es seguir descentralizando las vicepresidencias ejecutivas que puedan salir de Buenos Aires. La de petróleo convencional, la de seguridad, es decir, tiene que ir descentralizándose de a poco. En los grandes lugares del mundo, donde uno ve que está el recurso, está la sede de cada petrolera. Y bueno, pasa en Estados Unidos, y acá no pasa, y la idea es que empezar un proceso que va a ser difícil, pero tiene que ser un proceso de descentralización. Entonces está el petróleo convencional, tiene que estar la vicepresidencia ejecutivo convencional, el no convencional ya está, la seguridad, donde está el yacimiento, donde están los mayores riesgos, y eso un poco lo están buscando, ¿no? ¿La planta de Genele estará en Bahía Blanca? Bueno, hace pocos días estuvieron técnicos de Petronas, ustedes capaz que saben, estuvieron analizando las locaciones, es muy probable, es una decisión que se va a tomar entre YPF y Petronas, ¿no? Es decir, es una inversión que en la primera etapa, ustedes saben, es de 10.000 millones de dólares, va a llegar a 40.000 al 2036, y empieza con la idea de Petronas a través de dos barcos, regasificadores, cuando se termina el gasoducto dentro de tres años. Hoy justamente en una reunión de la mañana, muy importante, estamos viendo la posibilidad de adelantar los plazos. El mundo está reclamando energía, y el gas que, Plan Gas, se paga 3,60, en el mundo se está pagando 40 dólares, el millón de BTU. No lo sabemos, es decir, no es una decisión que tome YPF, es la mitad del mercado. YPF, digamos, produce prácticamente todo el crudo que refina. El año que viene, ya vamos en el mes de septiembre, vamos a tener autoabastecimiento. Con esto estoy queriendo decir que la mitad del mercado o importa crudo o compra. Hoy el barril se fue a 92, cuando sube el precio del petróleo, presiona el mercado interno, esto es lo que pasa. De todas formas, este año el combustible aumentó menos que la inflación. Es decir, se trata de ir buscando alternativas para ir morigerando el impacto de los consumidores. Nosotros permanentemente lo estamos haciendo, pero no depende de una decisión que vaya a tomar una persona o un directorio, depende de los costos, también de una cadena, donde la inflación va aumentando los costos y los precios, inclusive las mismas paritarias, y eso va presionando el precio.